¿Qué pasó con la conductora Cristina Saralegui? ¿Por qué su programa saldría del aire? Recordemos que ella tenía un programa muy bueno donde invitaba artistas, pero desde un tiempo para acá su programa fue cancelado. Y hoy en Famosos al Día te estaré comentando qué ocurrió con la conductora. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hay muchas cosas que las personas pues comienzan a hacer y se vuelve como un hábito que más tarde es difícil controlar, tal cual le pasó a Cristina, quien no pudo bajarle un poco a sus excesos con las bebidas y luego de estar en la cima, de tener absolutamente todo, por esto toda su carrera se vino abajo. Muchas personas le pedían que regresara al trabajo, que les hacía mucha falta, pero la respuesta que ella dio fue que ella no se quiso ir del trabajo porque sí, sino porque la votaron y aunque ya su salida fue hace varios años, aún las personas la recuerdan con muchísimo cariño. Al principio su programa era para entrevistar artistas y aunque ella no tenía todo el conocimiento en esta área, asumió el reto y le fue de maravilla, pero poco a poco después pusieron el programa para entrevistar casos de la vida real. Esto hizo que el programa pues tuviese más audiencia. Y en el 2010 fue cancelado el show de Cristina, luego de que ella sale de Univision es contratada por Telemundo, pero en ese nuevo programa no le fue tan bien y no fue lo que esperaban y sería cancelado casi que un año después. Esto la hizo sentir muy mal porque casi que toda su vida ha estado trabajando y que de repente pierdas lo que haces y lo que te apasiona hacer, debe ser muy fuerte. Ahorita lleva una vida tranquila, pero seguramente ella recordará por todo lo que tuvo que pasar hasta llegar hasta donde está. Debido a eso su familia también pasó por muchísimos inconvenientes. Uno de esos casos fue que su hijo arremetió hacia su propia vida. Ella decide salir de este mundo cuando su esposo le dijo ¡Ey! No estás para nada bien! Y ella allí como que reflexionó y decidió salir adelante por su familia. Por supuesto ella salió adelante, pero sí su físico se nota un poco de cambio y tal vez sean los años, pero si en un periodo usas cosas que no le hacen nada bien a tu cuerpo, pues esas cosas en un futuro van a pasarte factura. Últimamente en sus redes Cristina muestra más su vida real, se muestra sin maquillaje y eso como que les encanta más a las personas que los que estuvieron y están en el medio del espectáculo. No muestren un show, sino que muestren la vida real. Así que muchos al ver a Cristina les encanta cómo está en estos momentos. Ahora ella se encuentra disfrutando de la vida, de su familia, cosa que antes no podía hacer porque su trabajo le exigía mucho y definitivamente que su programa se convirtió en el favorito de muchos, además que ella lo hacía con profesionalismo y hacer su trabajo con excelencia la llevó a ganarse varios premios Emmys y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y hasta en varias ocasiones le han llamado para que pues regrese a la pantalla, sin embargo ella ha dicho que no, que prefiere participar una que otra vez, pero pues no hacer lo mismo que hacía antes. Bueno, esta ha sido toda la información en Famosos al Día. Si te gustó, no te vayas sin dejarnos un like, no te olvides también de suscribirte al canal para que no te pierdas de nuestro contenido y por supuesto seguirnos en la red social de Facebook. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.